¿Y eso qué es? Es un regalo, don Eladio. ¿Para mí? Pero claro que es para usted. Ábralo. ¿Y esto? Permítame, don Eladio. ¿Cómo la conseguiste? Bueno, esa es una muestra de respeto para honrar una amistad renovada. ¡Miren, muchachos! ¡Tengan las copas! ¡Listo! Si esto está para no compartirlo con nadie, ¿cómo ves? Es su decisión, es su botella. Entonces vamos a compartirla. Perfecto. Mira. Y sírvele a los muchachos. Y mucho ojo con regar una sola gota porque te corto la mano. Toma, este es para ti. No, no, no. Él no puede tomar, él es un adicto recuperado. Es mejor que esté sobrio para que trabaje mejor. Lo lamento, chavo. Sírvete. Perfecto. Vamos a brindar, entonces. Claro que sí. Pues, salud. 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 Bueno, sí es el néctar de los dioses. Gracias, Gustavito. Pero ya no hablemos más de negocios, ¿va? Te traje un regalo y te lo traje de tu país. No. Sí. ¡Traigan las viejas! TSN de. ¡Ya no hablemos más de negocios. ¡Ya no hablemos más de negocios. ¡Hasta la próxima! ¡